Bueno, muy bien, ya nueve de la mañana en punto en toda la capital puntana, pero de San Luis, sí, nos vamos al valle, ¿no? A la tierra del sol, allí está nuestro móvil, nos vamos a verlo. Bani, ¿cómo andamos? Buen día. Muy buenos días, Cési, Tony. ¡Feliz año, chiques! ¡Feliz año, Bani! Hacemos el chiste fácil, desde el año pasado que no hablamos, es el chiste tonto de toda esta semana, no olvídate. ¿Cómo la pasó, cómo recibió el año pasado en agua, me imagino, ¿no? Pasadísimos en agua, con algunas complicaciones en algunos anexos, los cruces de los arroyos, bueno, seguramente ayer estuvieron dialogando al respecto, lo que fue algún accidente con algún motociclista que quiso cruzar, dijo, no importa, pongo primera y me paso el barén con el agua, y bueno, lamentablemente, el agua se lo llevó por suerte, rápido accionar de los bomberos voluntarios de la Villa de Merlo, que lo rescataron enseguida, con algunos golpecitos nomás, le hizo acompañante, pero bueno, la verdad, bienvenida a la lluvia, bendición la lluvia, ¿no? No solamente lo que significa terminar de arrancar un año con lluvia, sino lo que nos hace falta a nosotros, ¿no? La verdad, felices. Tan necesaria que es el agua, ¿no? Pero bueno, ayer compartíamos también el testimonio de este primer turista, y justamente él decía eso, ¿no? Que vienen a San Luis en busca de arroyos, de sierras, y bueno, estamos en la época, épocas de lluvias tenemos en verano aquí en San Luis, y bueno, nada, hay que ser muy conscientes y tener mucho cuidado, ¿no? Con respecto a la crecida de los arroyos. Totalmente, el camino al filo también se tuvo que cortar durante algunas horas por desmoronamiento, porque pasan estas cosas, ¿no? Cuando cae tanta cantidad de agua, alguna piedra se desmorona en el camino al filo, así que tuvieron que cortar el acceso, el tránsito, y también siempre estar atentos, ¿no? A los que nos visitan, que son más que bienvenidos y bienvenidas, pero siempre estar atentos, consultar en las oficinas de informes turísticos, cómo están los caminos, cómo están los accesos, prestar atención si hay personal policial o de tránsito, y hacerle caso, ¿no? Entender que lo que están haciendo, nos están cuidando, entonces siempre hacer caso a las indicaciones que nos dan, y vos me decías, Tony, recién de ayer, la recepción de los primeros turistas en la rotonda de informes de la provincia de San Luis, y no saben lo que nos encontramos allá, no saben lo que nos pasó, así dialogando, ¿no? Con un turista, con otro, con los regalitos, les regalaron de todo, chicos, desde cervezas artesanales, alfajores, voucher, unas gorras, de todo ahí en la rotonda de turismo. Y una parejita llegó con su perra Phoebe, no me voy a olvidar el nombre de la perra, porque es como la de Friends, y saben que nos cuentan, sí, que vinimos por primera vez, qué sé yo, de Santa Fe, y en realidad les quiero contar que es muy especial para mí, porque el 31, habían llegado el 31 de la mañana, el 31 de la noche, a las 0 horas, ya se me reudilló, y mira, me muestra la mano, me propuso matrimonio. Así que imagínense, esa pareja divina, después de cuatro años de novio, la trajo, o se vinieron los dos a San Luis, se vinieron a la villa de Merlo, y a las 0 horas le propuso matrimonio en San Luis, ya les dije, la luna de miel tiene que ser acá, tiene que ser en Merlo, o por lo menos en la provincia, así que esas cosas hermosas, esas historias románticas que existen todavía por ahí. ¡Qué lindo! El amor es así. Bueno, ayer contábamos, ¿no?, de esta estadística que se casó en el 20... Sí, más casamientos. Hubo muchos más casamientos en el 2022, ¿no? Pobre. Pobre, dice Bani. Eh, mandato, de mandato, ¿está escuchando? Sí, 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 20 años cumplimos este año, chicos de casados, así que... Muy bien. Bueno, Bani, ¿cómo está el tiempo a esta hora de la mañana por Merlo? Me imagino el microclima pleno, divino de esta hora. No, hoy nubladito amaneció, 19 grados la temperatura, 29 proyecta para el día de hoy, así que va a ser un día agradable, una jornada que para aquellos que quieran recorrer la villa y no morirse de calor, van a poder hacerlo tranquilamente. Algunos sabemos que se van en estos días, ¿no?, que vinieron a pasar todo el finde y se van miércoles, jueves, lo que nos podían decir ayer, así que, bueno, un día divino para recorrer Merlo. ¡Qué lindo! Bani, bueno, ayer nosotras estuvimos ahí en contacto, este, llegó, llegó Miguel Ángel Cerutti a la villa de Merlo. Me contaba, en un momento que estuvimos charlando, que, bueno, muchísima gente que venía para San Luis, para Merlo y alrededores en el avión, bueno, muchos turistas, me decía Miguel, ¿no? Te manda saludos. Mi vida. Dejé de decirte que te manda saludos, Miguel Ángel Cerutti. ¡Qué tipazo, por favor! Es muy agradable, muy agradable. La humildad de los grandes, ¿eh? De un tipazo absoluto. Pero siempre fue así, Miguel, ¿eh? La verdad que los dos, Miguel y Nito, ¿síste? Era un dúo inseparable, ¿no? Las veces que han venido a San Luis, he tenido el placer de compartir con ellos momentos y, bueno, y con Miguel, nada, ahí, ya vamos a ir a verlo. Recordó cuando conocí también a Alberto Rodríguez Sáenz, el anfitrión que fue con él, la verdad, la charla tan interesante de teatro y de actuación que tuvieron, así que, sí, muy agradable. Y, bueno, tuvimos el placer de ir a la premiere, podemos decir, ¿no? Claro. Porque ayer fue la función para la prensa, para amigos y conocidos. Y hoy comienza oficialmente lo que es la temporada de teatro, que la verdad la abre Miguel Ángel Cerutti, aquí en la Villa de Merlo, una plaza que no es tan difundida últimamente, no tuvo su auge como plaza teatral en la Villa de Merlo en algún momento, pero en los últimos años ha dejado de ser parte de esta plaza teatral y, como él resaltaba, la importancia, ¿no?, de también generar otro espacio, un espacio más tranquilo, con un show más tranquilo de café con ser, para poca gente, con mucha cercanía, ni que hablar de contarles lo que es el show en sí que abarca tanto artistas e imitaciones que hizo en otras épocas, como, no sé, el actual presidente Alberto Fernández, la imitación que hace es impecable. ¡Qué bueno! Pero es impecable, cuando te miras y decís, no, para, es igual. Bueno, después cantante, es que contarle, bueno, Sandro, infaltable, absolutamente, Pavarotti, al final, con un cierre. ¡Qué bueno! ¡Canta, canta muy bien, Miguel! ¡Chico, por favor! Sí, sí, canta muy bien. No, no, se te ponía la piel de gallina, ¿no? Y ayer un día muy especial también para él, porque fue su cumpleaños. ¡Ay, no me digas si yo no lo saludé! ¡Me quiero morir! Sí, fue su cumpleaños, le cantamos, hubo torta y velita, todo, ¿eh? Y así que, si les parece, vamos a compartir la nota. ¡Dale, dale! La entrevista que estemos con él, larguísima, pero la cortamos como para que ustedes escuchen un poquito y puedan compartir con nosotros lo que fue esta apertura de temporada teatral de Miguel Ángel Cheruti. Así que, si les parece, lo escuchamos. ¡Dale! Bueno, Miguel Ángel Cheruti, bienvenido a la Villa de Merlo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! ¡Y arranca con trabajo, que es lo más importante, y un festejo de cumpleaños por primera vez que lo estoy haciendo en Merlo, porque yo siempre lo hacía o en Mar del Plata, o en Córdoba también, pero últimamente era mucho Mar del Plata, o sea, por las temporadas ininterrumpidas que estuve en la costa, y tanto el 31 como el 2 de enero siempre trabajando. Y acá me pasa exactamente lo mismo. La verdad que estuve muy contento, muy feliz, porque es un lugar que yo ya lo conocía, Vanina, ya esto, habíamos estado en una gira hace muchos años, además de antes que nacieran ustedes, yo ya venía por esta zona, allá en los 80 ya visitábamos San Luis, pero era otra San Luis, era otra San Luis, o sea, ha cambiado mucho, ha evolucionado una barbaridad, y me sorprendió todo San Luis, y no solamente Merlo, toda la provincia. Pero en este caso puntual, fue una idea muy linda de Back Producciones, que son los dueños de acá, de La Posada, tanto Andrea como Jorge, me convocan, me dicen, mira, nos gustaría hacer un show distinto, tenemos un anexo en el hotel, en La Posada del Tiempo, que... Perdón, perdón, estamos en mi... No hay problema, no hay problema. Tíralo por allá. Precioso lugar, eh. Hermoso lugar, y además de ser hermoso, tiene, digamos, una buena energía en todo aspecto. Y yo dije, ¿por qué no probar Merlo? ¿Por qué no probar un lugar que yo lo conozco por giras nada más? O por algún evento corporativo que he estado, o algún social, y entonces nos pusimos de acuerdo. De esos dos días que estuve, venía, estoy sincero, caminé toda la ciudad y dije, es la gente que me gusta a mí, y es la gente que me va a acompañar en los shows cuando esté haciendo temporada. Por eso decidimos hacer de martes a domingo, después de las 23 horas, o sea que la gente pudiera cenar tranquilamente, y después venir a ver el show. Es un show bien típico de Café Concert, es un poco volver a la esencia de los comienzos míos, de ese lindo estar con la gente cerca, porque es muy intimista el show, y provocar de alguna manera una sonrisa, sacar a la gente que tanto la necesita, y por supuesto con muchas experiencias que yo tengo de los espectáculos, de haber hecho revistas, de haber sido productor. Entonces es un raconte, una historia que va a durar una hora diez, una hora quince. Terminaremos un poquito destruidos, pero no importa, al otro día a la montaña, a la sierra, a caminar, a hacer gimnasia, pero estoy muy contento porque no me equivoqué en elegir Merlot, estoy sincera, no me equivoqué para nada. Has estado recorriendo, me dijiste, la Villa de Merlot, previo en estos días. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Probaste algo? ¿Probaste el chivo? Bueno, por supuesto que esa es una cosa que yo me cuido mucho, Valeria, porque si no, el saco después ya no te queda bien, y la pancita empieza a sobresalir, entonces la cerveza tampoco, muy rica la cerveza artesanal, pero evitemos por lo menos los primeros diez días. Después ya, cuando estamos adaptados, ya empezamos a comer mucho cabrito, tomar mucha cerveza. No, he comido asado, por supuesto, cabrito también, y por sobre todas las cosas, yo me cuido mucho igual, porque son muchos días de defunción y hay que estar bien. Si no, Doña Rosa empieza a este... Está la que te dice, qué bien que se mantiene, está igual, y después tenés la otra que te dice, no, pero ¿qué le pasó? Lo pasó un camión por arriba, viste, está gordo, está vejentado, pero Doña Rosa te mata, viste. Bueno, muy bien, Manny, escuchamos allí la palabra de Ceruti, contándonos un poco, ¿no?, todo lo que viene, contándonos de su paso por San Luis, hace muchos años que viene, ¿no? Y hablando muy bien de la astronomía, de Merlot. Hablando muy bien de Merlot, de la provincia en general, ¿no?, lo sorprendió, cómo creció la infraestructura, cómo cambió, la verdad, muy contento, muy contento de... Estaba de poder hacer temporada aquí en la Villa de Merlot. Recordemos, va a estar de martes a domingo, a partir de las once de la noche, once y cuarto, si no me equivoco, en la Posada del Tiempo. Las entradas son entre cuatro mil quinientos y cinco mil quinientos pesos, depende de la primera fila, hasta la última. El espacio es hermoso, chicos, el lugar, la verdad, es divino. Y el show vale la pena, vale la pena ahí reírse, porque encima, después quedan todos bailando, se arma un tremendo bailongo. Nosotros nos vinimos, porque, bueno, había que levantarse temprano, pero se arma un bailongo después, que la gente queda ahí compartiendo un momento. La verdad, muy lindo. Para la gente que vaya desde acá, Manny, ¿tiene que reservar de alguna forma para las entradas? A la página, a las redes sociales de la Posada del Tiempo, pero tengo entendido que no, que no hay venta telefónica. Igual les voy a averiguar, ¿no? Bueno, dale. Al respecto, pero la verdad, un show para todas las familias, esto va a dar la pena también, porque hay alguna picardía, ¿no? Un chiste así, pero no es nada que los chicos en la televisión, la verdad, escuchen o vean, ¿no? Es un show bastante familiar y, la verdad, muy divertido. Mucha música, mucho canto por parte de él. Nos hace cantar a todos, bailamos, hicimos karaoke. La verdad, muy lindo, muy lindo. Bueno, seguramente aquí nosotros, en la radio, vamos a estar regalando algunas entradas. Manny, te tengo que despedir, porque nos queda un montón de material para el programa. Un beso enorme a toda la gente de Merlo, ¿dale? Besos, abrazos para todos y todas, excelente jornada. Igualmente, chau, chau. Auspicia la siguiente entrevista. En la ciudad de La Punta, tenés un lugar lleno de electrodomésticos, muebles.